Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos. El tema del día es la indagación preliminar que acaba de abrir la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas del país por el manejo de los grupos indicativos que sirvieron, según las investigaciones de la Corte, para apoyar la reelección del presidente Juan Manuel Santos y para coayuvar con los proyectos del tema de la paz en nuestro país. Según ese informe, los congresistas del norte de Santander hicieron los siguientes trámites para los grupos indicativos. Fueron gestiones de los congresistas del departamento. Lo malo de los grupos indicativos es que no se inviertan, pero lo bueno es cuando se trae la plata. ¿Cómo le fue a los congresistas en el manejo de estos cupos? Aquí está el informe que entrega directamente la Corte. Manuel Guillermo Mora, 47.734 millones. Alejandro Carlos Chacón, 37.648 millones. Juan Manuel Corzo, 25.832 millones. Juan Fernando Cristo, 20.000 millones. Carlos León Celis, 12.900 millones. Ciro Robríguez, 11.000 millones. Carlos Hernández, 6.000 millones. Juan Carlos García Gómez, 6.000 millones. Y Jaime Buenadora Febres, 6.000 millones. Es decir, no es que la plata se haya perdido, son los cupos indicativos que por ley reciben y gestionan los congresistas del país. Esa plata se invierte en las regiones. Repito lo que comienza. Puede ser que alguna plata esa no se invierta, pero la plata llega y las inversiones hay que hacerlas. Y los cupos están por norma y por ley, son aceptados por el Gobierno Nacional. Ojalá se aclare el tema, pero si se tratara de gestión, podríamos indicar que los congresistas sí trajeron recursos para el departamento. De todas maneras, la Corte tiene ya abierta una investigación de carácter preliminar. Esta nota la tomo del periódico de la opinión del día de hoy que dice lo siguiente. Mucha atención. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios de la Universidad de Pamplona prendió las alarmas por posibles irregularidades en la contratación docente que involucra, dice la información, recursos por el orden de los 38.000 millones de pesos. Según Claudia Parra, docente de Unipamplona, las directivas del claustro intentan vincular a nuevo personal, desconociendo lo que establece la Ley 30 y el Acuerdo 046 del 2002 de la Universidad, afectando a unos 1.200 maestros que venían desarrollando actividades de investigación y que contaban con experiencia en sus cargos. Y dice finalmente la noticia, los sindicalistas señalan que el problema radica en que la Administración pretende vincular a profesionales no calificados en las carreras de pregrado, usando un reposorio, un reposorio es como un banco de hoja de vida, las cuales fueron entregadas entre el 22 de diciembre del 2017 y el 19 de enero del 2018. Esa denuncia la está haciendo el sindicato de la Universidad de Pamplona y prácticamente lo que está diciendo el sindicato es que van a meter personal que no es calificado por pura politiquería allí al interior de Unipamplona. El dirigente Iván Duque, candidato presidencial, dice que Cúcuta debe declararse como ciudad bajo régimen franco por 10 años. Textualmente dice Iván Duque lo siguiente, los empresarios del norte de Santander han sido desatendidos, desatendidos. Cúcuta debe salir de la gran trampa de la pobreza que enfrenta por la situación que vive Venezuela. Y para ello mi propuesta es declarar a Cúcuta ciudad bajo régimen franco para que pueda mejorar su economía, incentivar negocios, tener asentamientos industriales y mejorar la calidad de abastecimiento del país. Eso es lo que dice Duque. Es prácticamente lo mismo que planteó en su momento el representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, cuando pidió en la Comisión, en el Congreso de la República, declarar a la ciudad de Cúcuta con un régimen especial y aduanero que beneficiara a esta región de frontera. El proyecto lo presentó Alejandro Carlos Chacón, pero no recibió el apoyo de los congresistas que estaban en la comisión. Es decir, presenta el proyecto Chacón, pero no lo apoyaron en ese momento ni Nectal y Santos ni Juan Carlos García Gómez. Es decir, no somos ni distrito especial y aduanero. Y tampoco somos un régimen franco especial como lo está planteando hoy el doctor Iván Duque Escobar. El tema de Cúcuta sigue a la deriva, en el aire, sin ninguna decisión de fondo que permita cambiar las cosas como están en este momento. Le fue muy bien al doctor Wilmer Carrillo anoche en la ciudad de Pamplona. Tal como lo ven ustedes en estas imágenes, por lo menos 600 personas se hicieron presentes allí en el Teatro Santa Cecilia. Un evento bueno de respaldo de los amigos de Wilmer en Pamplona, de concejales, de líderes, de barrios y de personas que lo van a estar acompañando en el proceso electoral. Buena reunión la de Wilmer Carrillo. Y en el partido conservador, el senador Juan Manuel Corzo llevó a cabo dos importantes reuniones, también con buena presencia de electores en el Club del Comercio de Cúcuta y en el Teatro Avenida. El viejo Teatro Avenida que tanto recordamos. Y una cosita más del doctor Corzo, el sábado 17 de febrero acompañará a la doctora Marta Lucía Ramírez en un evento multitudinario que tendrá lugar en el Club Cazadores de esta ciudad. Buen trabajo del dirigente conservador. Y también el candidato al Senado de la República, Edgar Díaz, cumplió una agenda amplia, por no decir apretada, como siempre lo manifestamos los periodistas. Estuvo en los departamentos de Boyacá, Chocó, Huila, Tolima, Arauca, Magdalena, Bolívar y Cundinamarca. Dicen desde la oficina de prensa de Edgar Díaz que el trabajo ha sido bueno, positivo y que esto va a sumar significativamente en la campaña para alcanzar esa curul de senador de la República. Y dos cositas políticas para cerrar. También nos llegaron las imágenes del doctor Manuel Guillermo Mora en la ciudad de Ocaña. Un buen trabajo de la familia Gaona, respaldando al senador de la República, Manuel Guillermo Mora. Y nos llegaron también otras imágenes de la campaña de Andrés Cristo y Jorge Acevedo a la Cámara de Representantes. También como ustedes lo ven en este video publicitario de los dos. En un buen trabajo político y una buena sociedad que va a permitir desde luego obtener los éxitos que ellos preven este 11 de marzo. Con esto terminamos los 90 segundos. Muy buen día para todos.